¿Qué pasa familia? Bienvenidos al canal de IKRONIC STAIL presentándoos aquí un nuevo vídeo segunda parte de lanzamientos de este mes de mayo sneaker reviews, eventos, lanzamientos como este vídeo, noticias, todo eso y mucho más también lo tenéis aquí arriba en listas de reproducción y os dejo por aquí mi Instagram para que me sigáis y sepáis cuando sacamos nuevo vídeo o también para que subáis vuestra mejor foto, vuestro mejor outfit y utilicéis el hashtag KRONIC STAIL, KRONIC STAIL como mi Instagram y pronto haré un vídeo reaccionando a los outfits que habéis subido con el hashtag KRONIC STAIL familia, así que ¿qué estáis esperando? de hecho esto empezamos ya con los lanzamientos y este mismo 14 de mayo hemos tenido la colaboración entre Nike Dang Low y la marca Comple Garçons han sacado dos modelos Dang Low por 260 dólares de salida 260 dólares, 260 euros ya me diréis si habéis catado algo este año viene fuerte, Dang pero a mí este modelo no me ha llegado mucho colores grises con negro luego en este mismo 14 hemos tenido el lanzamiento de una Lebron 17 Low Lakers que está muy muy chula a mí me ha gustado bastante y he de decirte que estas 17 Low así en el modelo en sí me gusta, me gusta y el precio eran unos 160 euros familia seguimos en el día 14 y tenemos el lanzamiento de las Jordan Delta SP Bacheta Tan ahí la estaréis viendo nos viene con material React en la suela pero ya sabéis familia yo soy mucho más de modelos retro así que recordad que si alguno de estos modelos nuevos que salen también pensáis ir a por ella pues dejar el comentario pero para mí va a ser un pass 150 dólares de salida 150 euros este día 15 tenemos el lanzamiento de las Nike Presto South Korea recordaros que Nike y Jordan han sacado ya bastantes colaboraciones con Corea y aquí tenemos otra colaboración más esta vez entre el modelo Presto el modelo clásico y serán unos 130 dólares de precio he de decirte que este modelo me ha gustado primero el modelo es el clásico no le han cambiado nada ya que hemos visto muchas variaciones de las Nike y Presto pero he de decirte que si me tengo que quedar con una es la OG le han dado ese toque atirado por el upper y también vemos esos colores rojos y azules de la bandera de Corea seguimos en el día 15 y tenemos el lanzamiento de las Nike KD13 Home Team ahí la podéis ver a mí me gusta esta chula me gusta la suela multicolor y he de decirte que puede funcionar para esta temporada que haga más calor calzado clarito con los multicolores ahí en la suela esta chula 160 dólares de salida 160 euros ¿de acuerdo familia? siguiendo en el día 15 tenemos las Air Jordan Women's OG UNC muy chulas ya hemos hablado un poquito en otros vídeos de lanzamiento sobre este modelo es el primer modelo de Jordan diseñado solo para mujeres para womans y he de decirte que está muy chulo este color UNC así que ya sabéis las chicas dejar en los comentarios si os ha gustado este modelo 140 dólares 140 euros de salida familia mismo día 15 tenemos las Nike Air Zoom Spiridon Cage 2 por Stasi otra vez más esta vez en colores grises y negros me ha gustado me gusta más que los otros colores que han salido el color así crema que salió anteriormente también no está mal pero de momento va a ser un modelo que voy a mirar por encima no me llama al 100% pero está chulo, está chulo este nuevo colorway 160 dólares 160 euros de salida familia mismo día 15 tenemos también el lanzamiento de las Nike Air Max 90 Green Duck Camo 140 euros 140 dólares de salida familia como podéis ver están inspiradas en las clásicas Duke Camo que hemos visto el último colorway salió fue el Reverse Duck Camo que salió sobre el Air Max Day tuvo bastante apoyo a la gente le gustó y creo que este color también va a ser del agrado de muchos pues este mismo día 15 también tenemos el lanzamiento de las atidas G-Seek Basketball Quantum ya hemos hablado un poquito de estas tapas han sido bastante limitadas salieron en un lanzamiento muy especial en Chicago este día 15 tenemos el lanzamiento de este modelo muy chulo muy buena actualización G-Seek ya que hemos visto que G-Seek va sacando bastantes colores de los primeros modelos que ya hemos visto y que muchos de nosotros ya tenemos bastante quemados pues está bien de que por fin saquen esta bestia que está muy muy chula G-Seek Basketball Quantum 250 dólares de salida 250 euros ya me iréis familia si vais a por ella pasamos al día 16 y tenemos las Nike Lebron 17 Low cada mes tenemos que tener unas Lebron 17 sea low o alta pero tenemos Lebron 17 cada mes en un color cremita ahí lo podéis ver está bastante chulo tiene bastantes detalles ahí en el sushi así rollo brillante que me ha gustado 160 dólares de salida 160 euros así que familia ya me diréis si vais a por estas Lebron luego tenemos este mismo 16 el lanzamiento de otras Lebron se trata de unas Lebron 7 llamada Media Day pero ahí podéis ver es una Lebron Lakers muy chula es decir que a mí me ha gustado mucho 200 dólares de salida 200 euros está muy chula me ha gustado muy muy guapa ya me diréis si vais a por ella familia recordad petar los comentarios este mismo día 16 tenemos también otra Yeezy tenemos las Adidas Yeezy 500 High Tyrant ahí las estaréis viendo están chulas no son de mi estilo pero he de decir de que para una época así de invierno así este rollo bota creo que funcionaría muy bien cosa que ahora para cuando sea verano te va a usar el pie así que ya me diréis vosotros si vais a por ella a mí como he dicho lo que habéis oído mi opinión 220 dólares de salida 220 euros y bueno familia recordad que si sois nuevos en el canal y os está gustando lo que estáis viendo pues a qué estáis esperando suscribiros suscribiros darle un buen like al vídeo y dejar también vuestro comentario decirme a por qué zapas vais este mes seguimos y tenemos este día 20 una zapa que es puro fuego he visto las fotos al detalle y he de decir de que está muy chula las había visto por encima pero ahora que ya las he visto para este vídeo que pepís muy guapas se trata de las Nike Adapt Auto Max Pure Platinum ahí las estaréis viendo son las primeras Nike Adapt con cámara de aire incorporada la parte del upper me ha gustado mucho porque está claro de que está inspirado en las Nike Air Mac en la parte del upper por encima de acuerdo por lo que diríamos los agarres muy chulas cámara de aire muy muy guapas 400 dólares de salida no está mal no está mal recordando que las primeras Adapt salieron sobre los 700 euros si no recuerdo mal y también recordaros familia que en Estados Unidos al parecer ya salieron el día 8 y este día 20 pues sale para alrededor del mundo este mismo día 20 sale otra bomba y he de admitir de que este mes lo que queda de mes va a salir o sea va a ser una pasada yo estoy flipando se trata de las Jordan 4 Metallic Pack podéis ver ahí la imagen salen varios colores si no recuerdo mal están inspiradas en ese clásico Metallic Pack de Jordan 1 pues tienen ese rollo en las Jordan 4 esta vez muy muy chulas esos toques metálicos en verde en lila en rojo y en naranja las Jordan 4 Metallic en verde me gustan mucho las rojas también las lilas y por último las naranjas muy muy bestias y he de decirte que va a quedar genial para esta temporada de verano una zapatilla toda blanca con esos toques metálicos de el color que vosotros queráis 190 dólares de salida 190 euros a por qué color vais dejármelo también en los comentarios pasando al día 21 tenemos el lanzamiento de otras Nike Dunk Low llamadas Brasil edición Brasil ahí estaréis viendo la imagen 100 euros de salida pues como os he dicho Nike Dunk viene a petarlo este año ya me diréis también si vais a por ella a mí no me ha llamado mucho la atención este color y el día 26 tenemos otra Nike Dunk Low esta vez es una colaboración entre Ben & Jerry's con Nike si la marca de helados que está buenísima por cierto llamada Nike Dunk Low Chunky Dunk materiales premium todo tipo de colores va a ser una zapa multicolor ideal para este verano y podéis ver que tenemos ahí efecto pelo con estampa de vaquita tenemos ese shush en amarillo como derretido muchos detalles esta zapa va a haber mucho hype ya se ve que hay hype por este modelo así que ya me diréis si vais también a por este modelo habrá que intentarlo 100 euros de lanzamiento familia seguimos y pasamos al día 29 y tenemos el lanzamiento de las Air Max 270 React por Travis Scott si todos vosotros me estabais preguntando en el último vídeo de lanzamientos por esta zapa yo tampoco tenía seguro cuándo sería el lanzamiento y ahora al parecer por fin este día 29 para todos los que estáis deseando este modelo estaros atentos y estaros atentos a los sneaker stores donde suelen sacar lanzamientos limitados que si las sacan lo comunicarán en sus instagram unos días antes ¿de acuerdo familia? y luego siempre os quedará la aplicación de sneakers 190 euros de salida 190 dólares y por último este día 30 os tengo que presentar dos modelos este día 30 sale las adidas GZ Boost 350 V2 Cion ahí lo podéis ver otro colorway más de 350 V2 ¿qué os voy a decir familia? no no voy a ir a por ella no me llama la atención pero si hace tiempo que quieres pillarte unas GZ Boost que sepas que van a salir para este día 30 ahí tienes la oportunidad de conseguir tus V2 ¿de acuerdo? que cómodas son cómodas son y si estás mucho tiempo de pie caminando y tal pues te irán bien para darte tus bateos e ir bastante cómodo con el material Boost y el siguiente modelo que os voy a presentar para este día 30 es una pasada llevo tiempo esperándolo si me seguís hace tiempo en el instagram ya habréis visto que más de una vez he publicado imágenes de esta zapa yo estoy como loco por conseguir este modelo no sé cómo lo voy a hacer día 30 Jordan 13 Flint ahí las podéis ver son una pasada un clásico a mí me encantan las Jordan 13 y bueno no me puede faltar esta en mi colección es brutal a mí me encanta o sea no sé qué tiene esta tapa que me llama la atención desde hace años 190 dólares de salida 190 euros de salida espero tenerla aquí en el canal para presentaros de todas estas tapas que van a salir este mes que hay mucho fuego que va a salir yo sacrificaría todo con tal de tenerlas Jordan 13 Flint sinceramente familia es lo que hay para gustos colores pues bueno familia hasta aquí el vídeo de hoy recordar darle mucho amor suscribiros si sois nuevos dejar vuestro comentario recordar que tenéis muchos más sneakers reviews eventos lanzamientos todo eso y mucho más aquí arriba en listas de reproducción os dejo por aquí mi instagram para que me sigáis y sepáis cuando sacamos nuevo vídeo nos vemos en el próximo vídeo familia beijo y y y y y y y y y ¡Suscríbete!